Yo soy Mateo Rejón López, soy de Granada, tengo 24 años, estudié mi carrera de física en la UGR entre 2017 y 2021 y después tuve una de las becas de Fundación La Caixa para hacer mi estudio de posgrado en la Universidad de Delft en Ingeniería Aeroespacial. Entonces ahora mismo me encuentro en la Agencia Espacial Alemana, en el Centro Aeroespacial Alemán, realizando investigaciones sobre la forma en la que la humanidad, la forma en la que podemos acceder al agua presente en los polos de la luna y cómo podemos extraer ese agua de lo que es el regurito, de lo que es la arena lunar y cómo podemos utilizarla para los propósitos de tener un asentamiento y vivir allí de manera prolongada. Pues yo empecé a estudiar la carrera de física en la UGR porque de primera yo ya tenía claro que quería dedicarme a algo y quería hacer cosas relacionadas con el mundo y el espacio. Entonces, al yo ser de Granada, de un pueblecito cerca de Granada, ya vi el hecho de que en Granada se ofrecieran grados como son el de física, que tenía un gran renombre y una reputación dentro del nivel del contexto nacional de España. Me decidí que esta era la forma en la cual podía dar ese paso, introducirme ya en lo que era en el mundo del espacio. Una vez ya en la universidad, mi experiencia ha sido siempre muy positiva. Y gracias a distintas iniciativas y como la oportunidad que brindaba la UGR, como por ejemplo un Erasmus que hice en la Universidad Técnica de Múnich, eso me dio pie a ya meterme de lleno en el mundo del espacio, que ya pude un poco culminar y concretar más específicamente con el máster que hice en la Universidad Técnica de DERF, gracias a la Fundación La Caixa. Y con todo eso, también con varias prácticas y otras participando de iniciativas estudiantiles, aparte de mis estudios, pude dedicarme y especializarme aún más en el campo de exploración lunar. En particular, mientras estaba en Múnich, me unía a un proyecto de estudiantes que trabajaba en diseñar un rover, como una prueba de concepto, para hacer carreteras y landing pads, se llama, y como plataformas en las cuales las naves pueden aterrizar en la luna, a su vez. Y además, cuando estaba en la UGR, también junto con los compañeros, confundamos una fundación de estudiantes destinada a tratar de hacer más en el mundo del espacio, tratar de conectar lo que eran distintos puntos de academia, con gente que estaba interesada más a nivel fuera de la universidad y hablar con los estudiantes universitarios. Entonces, con toda esta iniciativa me han llevado un poco, me han aupado a llenarme de llenar ese interés que tenía por tanto el espacio y la luna por partículas. Pues, en cuanto a asignatura, la verdad que nunca se me va a olvidar la asignatura de física matemática, una asignatura de tercero de carrera, optativa, de grado de física, al menos cuando yo la hice, la asignatura más difícil que yo he hecho en mi vida, me costó sudor y lágrimas poder sacarla hacia adelante. Yo me acuerdo de estar y venga y estudiar, y venga y ponerle más horas, y venga y ponerle más horas, con la diferencia de que normalmente cuando le ponía la hora digo, vale, sí, le estoy entendiendo un poco más. Y a mí me empezaba que yo estudiaba más y más y después me daba cuenta, es que no estoy entendiendo menos todavía. He dicho, venga, ponedle ahora, y esto no me estoy entendiendo bien. Entonces, sin duda, la asignatura de física matemática, a quien le guste, es una asignatura súper chula, lidia mucho con la geometría, simetría y tal, tiene su toque de belleza, pero vienen curvas, con ella vienen curvas. De mi asignatura favorita, sin duda, tengo que pensar en la asignatura de física de estado sólido, la cual el profesor que no la daba en la carrera, Muchón, era una de las mejores profesoras que he tenido en la universidad. Y la verdad que, como la pasión que transmitía a la hora de explicar, etc., es una cosa que de verdad ha marcado gran parte de lo que era mi carrera universitaria. Y a la vez la asignatura de física computacional. Esta asignatura era, se te daba simplemente unos cuantos problemas en los cuales tú tenías la libertad de resolverlos como tú querías resolverlos. Es decir, sí que había un poco una idea, un objetivo, unos caminos en los cuales tenías que seguir, pero el resto era un poco, te daba libertad de cómo afrontarlos. Lo cual es una cosa que después, una vez ya avancé hacia mi máster, lo vi mucho más. Y entonces que te den esa libertad para tú afrontar los problemas desde un principio, con la tutoría de un profesor, Carlos Espigares, también, magnífico profesor. Es una de las asignaturas de las que de verdad yo me he sacado en claro de allá. Y bueno, en cuanto a la nota, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, una de las highlights de mi carrera, los barriles de física. Es una cosa que no se pierda nunca. Nosotros los barriles los hemos tenido en casi cualquier parte de la ciudad y todo el rato, cada año, era uno diferente. Incluso en alguno que pudiéramos traernos a algún profesor por un poco, aunque luego no se quedaban demasiado. Pero vamos, tanto los barriles de física o alguna cena de Navidad casual que cayó en algún otro momento, sin duda, era lo que hacía de mi vida universitaria. Mi principal consejo, lo principal que yo creo que, de lo cual uno se puede beneficiar más, es de hacer cosas y tratar de ir más allá de lo que el currículum de tu grado, de tu carrera, ya te lleva de por sí. Hay muchos caminos, hay muchos caminos explorados en la trayectoria de todas las personas que puede ver, pero hay muchísimos más sin explorar y cada uno tiene su propio camino y los caminos de cada uno son únicos en sí mismos. Si sabes, teniendo un poco un interés y explorando distintas cosas que a uno le gustan, ya se puede dar el paso a tomar iniciativas en otros proyectos que sean similares. Por ejemplo, para mí, una de las grandes cosas que ha marcado el hecho de que yo esté aquí, por ejemplo, ahora o la carrera que he ido haciendo, es el hecho de que, por ejemplo, empezamos esta asociación de estudiantes cuando estaba durante el grado. Y son todas estas iniciativas, todas estas actividades que puedes hacer más allá de tus estudios. Hay muchos factores por los que uno lo puede hacer. Por placer individual, de satisfacción, de querer aprender más en un tema en particular. También por hacer currículum, porque estos son cosas que después quedan genial a la hora de presentarla. Y aunque sea muy romántico decir todo lo del principio, es también importante tenerlo en cuenta. Y esto es lo importante, ir más allá de lo que es el currículum. Porque al fin y al cabo, las notas es una cosa en la cual uno está súper metido cuando estás ahí, como examen, 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 las notas, las notas. Pero hay muchas cosas más allá que tienen un valor muy grande, más allá de las notas. Y es esa facilidad de saber encontrarte un poco, saber sacar las castañas de fuego cuando llegue el momento. Así que ese sería mi principal consejo. Buscar qué es lo que a uno le interesa más y entonces tratar con iniciativas más allá. Por ejemplo, haciendo un Erasmo. Y por ejemplo, en mi caso yo me fui a la Universidad Técnica de Múnich porque tenía la posibilidad de hacer cursos de ingeniería aeroespacial y porque tenía la posibilidad de hacer parte de esta asociación de estudiantes. Pues tomar estas experiencias y tomar estas oportunidades y explotarlas más allá de las notas. Y las notas no lo son todo. Y eso es de lo más importante que quiero remarcar. Gama Luna a mí me parece una muy buena iniciativa. Sobre todo porque es una forma de dar visibilidad a la gente que está estudiando la carrera cuáles son las líneas o qué es lo que se puede hacer en el campo en el que uno está. Lo cual uno muchas veces no tiene tantos ejemplos. Si no lo tiene por ejemplo la familia o igual con los profesores con los que uno habla hay una diferencia bastante grande en edad. Por lo cual igual el camino que ellos recorrieron ya no es aplicable al tiempo de hoy. y el hecho de que haya la posibilidad de tener acceso a través del programa alumni a gente más joven, recién egresada, como soy yo por ejemplo, o egresados con más jóvenes, te hace ver que creo que está pasando un poco más a tiempo real. Sin tener que recurrir al profesor que igual lleva ya 20 años dando clases, que puede estar ya un poco más desconectado de lo que son los principios de los primeros pasos que se dan en el mundo laboral una vez acabados los estudios. Lo cual da miedo, es un salto, da vértigo. Pero el hecho de que se tengan estos testimonios a través de la coordinación del programa alumni hace que dé un poquito menos de vértigo, dé un poquito menos de susto y que en lugar de ser un salto sea un paso grande. Gracias. 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 Gracias.